Dzień dobry! Hoy les invito a la conjugación de un verbo super primordial en su vida que es jechać, porque en su vida en Polonia seguramente van a hacer una acción de ir, pero no ir a pie, porque ir a pie es ich, pero in, ir, en transporte. Así que volvamos ahora a aprender la conjugación del verbo jechać y vamos después a ver en algunos ejemplos cómo expresar eso en presente, en pasado, en futuro, dependiendo del caso si somos hombre o mujer. Eso te aseguro que está súper importante que vas a usarlo todo el tiempo en tu vida cotidiana. Bueno, entonces para el nivel más básico, si recién estás empezando a aprender idioma polaco, nos vamos a hacer pronunciación, paso a paso. Jadę jedzież. Repite conmigo, siempre está bueno, ¿no es cierto?, pronunciar la pronunciación. Jadę jedzież. Mira, aquí obviamente te escribí un pronombre, pero sabes que en polaco es muy facultativo, ¿no es cierto? O sea, la verdad, para hablar no necesitas usarlo, pero para enfatizar algo que quieres decir, que solo yo voy, tú no, tú no estás invitado, obviamente vas a decir Pero podemos también decir, ¿qué pasa con él? Lo mismo para la versión femenina. Ahora si vamos a estar en un grupo, obviamente vamos a decir Jedzieme, jedzieme samochodem, jedzieme tramwajem, jedzieme pociągiem. A wy, wy jedziecie motorem, skuterem, samochodem. ¿Qué pasa con ellos? Yadou, o yadou, simplemente todo eso en presente. Así que vamos a pronunciar muy rápido, obviamente vos empiezas y yo después. Y vamos a pasar a los ejemplos más precisos según tres tiempos. Yadou, jedziesz, jedzie, jedzieme, jedziecie, yadou. Mira, entonces, quiero describir mi rutina. A mí me gusta andar en bicicleta. Entonces, voy a decir Weftorek, weftorek, jedzieme na roverse. Sí, yadou, jedzieme, es de verdad el mismo verbo, ¿no es cierto? Pero simplemente depende del aspecto. El verbo ir tiene tres aspectos, un montón de combinación, así que para eso te invito a otro video que habla únicamente sobre eso. Pero hoy, en este momento, nos vamos a concentrar en una conjugación primordial para saber qué queremos decir y en el contexto ya vas a ver qué aspecto con qué combina que queremos expresar. Entonces, yo habitualmente, cada martes, weftorek, jezze na roverse en la bicicleta. Ojo, que en polaco, obviamente, vas a tener en el tiempo pasado letra que cambia. Si eres hombre o si eres una mujer. La mujer va a decir Jeździłam, ¿no es cierto? W poniedziałek jeździłam na roverse. Świetnie. A qué va a pasar el miércoles, entonces, ve środę. ¿No es cierto? Si hoy es martes, mañana, futuro, voy a decir Będę jeździł na roverse. O simplemente, będę jeździła. Si, aquí, como ves, también cambia simplemente la letra final. Jeździć i jeździła. Ahora, si quiero decir, quiero usar este verbo, que es jadeu, simplemente lo puedo usar, pero se me cambia el aspecto. ¿No es cierto? Weftorek jeździł na roverse. Jadeu. O sea, este martes sí, pero no es algo habitual. Algo habitual es jeździł. Y solo una vez, jadeu. ¿Ok? Bueno, jeździłem es también un aspecto repetitivo. ¿No es cierto? Entonces, imperfectivo. Aquí, si queremos usar la forma del verbo que aquí estuvo, vamos a decir simplemente jeździłam. Eso va a ser perfectivo. Una vez jeździłam, en el pasado, ya. Jeździłam. Perdón, masculino. Jeździłam, femenino. ¿No es cierto? Jeździłam na roverse. Lo mismo sobre el futuro. Porque yo puedo decir, będę jeździł, pero puedo decir también que vende jeździła. Vende jeździła. O, jeździła. O, jeździła. Jeździła. Vende jeździła. Es más, algo regular en el futuro, una acción que voy a repetir. Y simplemente si va a ser solo una vez, vende jeździła do Krakowa na roverse. En este video no explico tanto los casos. Por esta razón les envio a otro video que está mucho más detallado y mucho más largo para entender este aspecto más complicado. Pero aquí ya pudiste ver en unos ejemplos exactos la diferencia en verbo y jeździ, ¿no es cierto? Entonces, que es ir en el transporte. Primera conjugación que vas a usar más en tu vida, ¿no es cierto? Porque es solo una vez, no algo regular. Normalmente siempre decimos que voy a un lugar, después voy a otro. Bueno. Y aquí, en ejemplos, trate de usar los dos para que veas la diferencia y que lo usas en el contexto preciso. Y así vas a usar durante tu vida cotidiana en Polonia. Espero que este video te ayudó. Y tienes que saber que aquí estás en un espacio donde aprendemos idioma polaco totalmente desde cero. Todos los hispanohablantes que viven en Polonia o desean emigrar o simplemente tienen una conexión con Polonia, polacos o idioma polaco encuentran aquí muchas, muchas clases para mejorar sus conocimientos. Si obviamente quieres algo mucho más serio te invito a conocer mis libros en Amazon que tienes dos, más para vocabulario y más para hablar. Así que todos los links se encuentran abajo. Y no olvides obviamente a dar like y suscribir. Aquí estamos para ayudarlos. ¡Gracias!